150 mil pesos es el costo del monumento de la Biblia que fue llevado al Calvildo para su autorización al ayuntamiento no le ha costado ningún peso solo la autorización del área de terreno en la avenida Félix González Canto indicó el cuarto regidor Juan Carlos Góngora principal gestor de este proyecto que ya tiene un avance de un 80% la obra agregó que las asociaciones civiles y colectivos son los que han aportado la inversión económica de la obra mira recuerda que lo que es la iniciativa del monumento a la Biblia fue una iniciativa en donde se solicitó únicamente el espacio público de un aproximadamente de cuatro por cuatro metros cuadrados el esto ubicado en la glorieta que va en la Félix con Samná en esa iniciativa no se pidió para nada que el ayuntamiento colaborara en cuestión de recursos y en cuestión de material humano para poder realizarse esto iba a ser por parte de los colectivos o de las ARs en Cozumel para que se pueda ir construyendo ante eso ellos están trabajando para la recaudación de fondos haciendo lo que saben hacer no ventas de quermeses viendo con los bienhechores que siempre han habido que dan este un poco de sus pues ahora sí que su dinero para poder construir este monumento por eso ha llevado bastante tiempo sin embargo ya a día de hoy ya se encuentra colado el libro ustedes pueden pasar al día de hoy ya se ve el libro colado falta darle el pulido que quieren que sea con un material de granito por eso ese material no existe en Cozumel lo tenemos que comprar y hasta el presupuesto son 150 mil pesos es lo que va a costar todo este trabajo lo que más va a costar es lo que es el granito que viene en estos momentos para canal 10 jorge q imágenes y vamos al donado